Fiesta, 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 que siga, que siga la fiesta Nadie es nadie en el amor, que no yo soy en tu corazón El amor es dificilísimo, el amor es dificilísimo A veces tú crees que quieres, a veces tú crees que ama y es una ilusión Nadie es nadie en el amor, que no yo soy en tu corazón Nadie es nadie en el amor, que no yo soy en tu corazón El amor es dificilísimo, el amor es dificilísimo A veces tú crees que quieres, a veces tú crees que ama y es una ilusión Nadie es nadie en el amor, que no yo soy en tu corazón Nadie es nadie en el amor, que no yo soy en tu corazón Pero que triste se siente uno si una mujer hay abandonado Uno se cree que se acabe el mundo y que todo se ha terminado No quiere nada, no quiere nadie, vive la vida amargada Pero te agarra esa depresión que en un par de meses Se te va el dolor, se te va el dolor, se te va el dolor Se te va el dolor, se te fue y nadie es nadie en el amor Que no yo soy en tu corazón Nadie es nadie en el amor, que no yo soy en tu corazón El amor es dificilísimo, el amor es dificilísimo, el amor es dificilísimo, el amor es dificilísimo Por eso yo te digo que las rebeldes, las mentirosas, las de su cola, las palinas, las vampiras Las rebeldes, las palinas, las bonitas, las zapelas, las bulebares, las orgullosas ¡Adiós! 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 ¡Adiós!